Hola Sala Celeste, hoy te propongo jugar con nuestro vaso de plástico. Vamos a hacerle un agujerito en el fondo, lo vamos a llenar de agua, tapando con el dedo el agujerito. Y vamos a salir a jugar. Te propongo dibujar con el agua que sale de este agujerito. Mirá que divino que quedó este corazón. Tapo el agujerito y vuelvo a hacer otro dibujo. Yo voy a hacer un sol. Mirá. Y ahora voy a dibujar muchas líneas. Voy para un lado, para el otro. ¡Qué divertido! Hoy el día está divino para salir a jugar afuera. Espero que te diviertas. Te mando muchos, muchos besos.